Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tenemos un vídeo que hace mil que no hago que es un hablemos en el cual me siento aquí a charlar con vosotros sobre algún tema que me habéis sugerido entonces, he decidido volver a hacer estos vídeos porque una de vosotras me dijo que hacía mucho tiempo que no hacía uno y que por qué no, pues volví a hacerlos que le gustaban pues dije, anda, es verdad, hace mucho que no hago uno voy a pensar algunos temas y hoy voy a empezar con uno que me parece muy interesante y que además algunos de vosotros me habéis preguntado por comentarios donde recuerdo que me podéis dejar sugerencias y lo que queráis decirme abajo, en la cajita pues un par de vosotros me comentasteis que si podía hacer algún vídeo sobre el tema de escribir explicándoos pues mi experiencia, por qué escribo sugerencias de libros, organización y demás así que tengo la chuleta aquí y me voy a sentar a hablaros sobre ese tema sobre la escritura, mi relación con la escritura así que, vamos a empezar voy a empezar a hablaros un poco sobre mi experiencia con el escribir digamos yo recuerdo que cuando era ya bastante chiquitina en mi cole hacíamos una cosa que eran los juegos florales porque aquí tenemos la tradición en Cataluña de San Jordi que es el día del libro regalar pues lo típico libro la rosa pues en nuestro cole nos hacían escribir como pequeños cuentos ya desde primaria pues en catalán, en castellano y en inglés pues teníamos que inventarnos un cuento y hacer la tapa y tal y me encantaba hacerlo nunca he ganado nada, pero me encantaba me lo pasaba súper bien pensando las historias yo creo que eso fue el primer bocadito que tuve en el tema de escribir y desde entonces cuando ya llegué a la ESO fue como un non-stop tengo un montón de words, de pens llenos de historias súper, hiper, mega, randoms fantasía, vampiros, hombres, un montón de cosas pero un montón de cosas y fue con eso con lo que empecé con los juegos florales en el cole luego en la ESO pues seguía escribiendo y demás hasta que llegué al bachillerato aquí cuando haces el bachillerato se te plantea un súper reto que es a lo que todos los estudiantes temen una vez llegan a ese punto que es el trabajo de recerca o trabajo de recerca esto de traducir los nombres se me da fatal ¿qué es esto? pues básicamente un trabajo que tienes que hacer a lo largo de bachillerato sobre que tú te planteas una hipótesis tienes que hacer una documentación es como un trabajo preparativo de cara a los trabajos que tendrás que hacer en la uni vale yo no tenía ni idea de lo que hacer pero pensé a ver Cris van a ser dos años a los que tengas que dedicarle un montón de tiempo o sea que ya puede ser algo que te guste y estuve pensando y pensando y no se me ocurría nada pero nada hasta que un día se me enciende la bombilla y dije oye mi hipótesis puede ser ¿soy capaz de escribir un libro? tal cual fue como se lo presenté a mi profesora y me dijo sí, está bien mientras luego hagas un análisis literario y tal pues puedes hacerlo y yo ¿en serio? dije toma ya me iba a pasar dos años escribiendo los cuales me encantaron tuve dos o tres bloqueos de estos del escritor que se llaman sobre todo en verano pero en general fue una experiencia increíble me pasé súper bien fue el trabajo en el cual más he disfrutado ahora me leo la novela que se llama Amanecer junto a ti y me parece la cosa más cursa y más azucarada del mundo pero me encanta o sea siempre que me la leo me río yo sola porque no sé está guay y mira atrás y digo jolines es que escribí un libro no sé cuántas páginas tienen Word pero creo que eran 160 170 páginas o así tiene un montón de personajes pasan muchas cosas mucho amor mucho drama mucha acción ¡ay! era muy guay era muy guay algún día la corregiré y algún día me daré por publicarla por pasar ridículo pues esas cosas que me gustan y esa esa fue la primera vez en la cual me tomé un proyecto así de en serio y que realmente me gustó lo que hice y que disfruté y que cuando fui a presentar el trabajo me sentía súper hiper mega orgullosa no estuve para nada nerviosa la exposición tienes que hacer una exposición oral una vez has acabado el trabajo delante del tribunal que va a valorar el trabajo y recuerdo haber salido allí a la clase yo tenía todo mi PowerPoint todo mi guión todo súper bien preparado y resulta que los profes se habían leído mi cursinovela yo pensaba que no se lo habrían leído entera o el director estaba pero ultra metido en la drama que me dijo pero este por qué muere este por qué le pasa esto este por qué no sé qué y pensando ¡guau! o sea se lo ha dicho en serio un señor de 60 años o 70 mira no sé me encantó el día de ese fue tremendo me lo pasé súper bien estuve ahí hablando del libro me preguntaron cosas y fui explicando y tal y la verdad es que estoy muy orgullosa de ese libro porque es una cosa que fui capaz de hacer bastante joven y es una de esas tres cosas que hay que hacer en la vida ¿no? tener un hijo plantar un árbol y escribir un libro pues hala una ya la tengo hecha bueno pues desde ese momento no he parado de escribir es un vicio en serio me encanta es una cosa que me es muy terapéutica me gusta mucho escribir pero en cambio a la que intento llevar un diario cero porque es que me aburre tener que explicar yo me he hecho tal 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 después de todo el revoleo de la novela pues seguí escribiendo tengo varias historias tengo tres historias ahora mismo tochas que quiero que sean un libro al final en las cuales voy trabajando por fases porque me sabéis que me pasa mucho al leer con series y tal que a veces estoy muy obsesionada con una luego tengo que dejarla un tiempo y pasar a otra cosa pues con los libros me pasa lo mismo aunque ahora estoy con la historia de Cazando a Grace que sabéis que es la que empecé en Nanoraimo el año pasado que ahora os hablaré de eso y estoy muy obsesionada con acabarla porque ha acabado siendo un proyecto también muy serio y que quiero intentar conseguir publicarla en serio y el año pasado descubrí el Nanoraimo ¿qué es el Nanoraimo? pues es el National Novel Writing Month que consiste en ponerte al reto de que durante el mes de noviembre tienes que escribir una historia de 50.000 palabras que no es moco de pavo pero bueno yo lo empecé lo cumplí antes de que se acabara el mes y creo que ya voy por 60-70.000 palabras porque aún no he acabado la novela y se me está haciendo eterna pero bueno fue un reto muy muy estimulante la verdad es que me gustó mucho cumplirlo me gustó mucho hacerlo este año no sé si lo haré porque quiero centrarme en acabar la novela esta pero es algo muy recomendable si os gusta escribir pues es una manera de empezar en su web tiene un montón de información creo que también está en castellano la web un montón de artículos de tips para escribir de ideas para personajes hay un montón de cosas ahí os dejo los enlaces en la cajita de información y bueno resumidamente esa es mi historia relacionada con la escritura es algo que me vicia que me gusta que me evade y que además disfruto un montón de mis historias y este ahora será no sé qué y me lo paso pipa en serio me lo paso pipa pasemos a los tips y las recomendaciones a los libros de los cuales quiero hablaros ahora mismo estoy trabajando en la novela de cazando a gris como os he comentado y me está ayudando un montón estos libros que ahora os hablaré de ellos pero primero de todo os iba a recomendar una cosa que es algo que me ha dicho mucha gente que escribe algo que he leído en muchos libros que es que la inspiración ataca cuando menos te lo esperas que cualquier chorrada cualquier cosa puede servir de inspiración para escribir una historia o para ayudar a complementar una historia o cualquier otra cosa que queráis plantear entonces os recomiendo que tanto si lleváis libre tablet journal o el móvil apuntéis siempre las ideas que os vengan a mí me pasa que a veces me voy a dormir y una cosa que hago siempre es en plan bueno ¿qué quiero soñar esta noche? y me invento algo o pienso en algo que me gustaría soñar a veces muchas acabo soñando sobre lo que estaba pensando o sea aquí está guay esto de sueños a la carta pero muchas veces estoy pensando y tal y se me ocurre una idea se me ocurre una idea y le doy dando vueltas a la idea y digo mierda lo voy a apuntar entonces me levanto voy con sigilo al baño porque si enciendo una luz Enric me mata voy al baño me siento y empiezo y no sería la primera vez que me tiro una hora sentada en el váter escribiendo una cosa que se ha ido desarrollando sola en este cogote de locura esto fue exactamente lo que me pasó con la novela que estoy escribiendo ahora simplemente tuve un tim de que antes de irme a dormir pensé en algo en una historia diferente y tal y empecé ahí a toco 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 y como que acabé con 5 o 6 páginas de Word en una noche que luego han acabado desarrollándose en una novela entera así que os recomiendo que apuntéis todo 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 lo que se os ocurra aunque sean chorradas yo luego voy mirando el Word y voy haciendo limpieza porque a veces es rollo una frase que me ha gustado y que no la acabo usando nunca pero son cosas que pueden servirte como recurso en cualquier momento además pueden serviros de base para una historia mucho más compleja como un caso a mí con Cazando a Grace así que apuntadlo todo siempre entremos al tema con algunos libros que quiero recomendaros tengo alguno más por ahí perdido pero estos son los que más me han gustado este no lo tengo terminado voy haciéndolo de vez en cuando y este se llama escribir manual de técnicas narrativas es de Enrique Paez y me lo compré pues por hace mucho tiempo me lo compré hace mucho tiempo de hecho está un poco hecho polvo el pobre libro pero bueno lo voy haciendo con una libreta que también tengo por ahí guardada porque el libro te plantea un tema y te plantea ejercicios creativos pues para escribir me gusta mucho este libro porque está estructurado de la siguiente manera que es que tú tienes el texto del tema digamos por ejemplo la cueva del escritor y tienes aquí el texto y debajo tienes sugerencias citas ejemplos ejercicios para ir motivando tu creatividad a la hora de escribir está bien es muy completo hay un poco de todo y me lo compré básicamente porque había una reseña del escritor en las típicas betas estas que ponen aquí delante de cartulina que ponía ojalá hubiera existido este libro cuando empecé a escribir tiene todo lo esencial para empezar a escribir o sea fue como vale vente conmigo no lo he acabado aún porque la verdad es que tiene mucha tela pero bueno voy haciendo cositas y está bastante bien para comenzar yo creo que está bastante bien que sepáis que yo no he cursado ningún tipo de curso de escritura ni escritura creativa nada tengo bastante con las locuras que se me ocurren en la cabeza no sé si escribo bien no sé si escribo mal alguna gente que ha leído cosas que escribo pues le gustan si os sirve un poco de referencia no sé yo escribo por amor al arte punto y pelota porque me gusta crear mis no ya sin mis historias y mira no sé son ideas que se me ocurren el siguiente libro del cual quiero hablaros es este que es uno de mis favoritos el que os recomiendo más sin ningún tipo de duda porque es el que más me ha gustado y el que más me ha servido se llama como escribir un libro y conseguir publicarlo es de Sonia Bellotto es un poco antiguo hay algunas cosas que si os lo leéis veréis que en cuanto a la publicación y tal es un poco diferente porque ahora existen ya pues los ebooks a full y todas estas cosas es del 2006 pero igualmente toda la parte anterior a lo de la publicación es tremendamente útil es un librito que se lee en nada y yo lo tengo como si fuera una biblia pues de para ir consultando cosas comienza explicándote un poco lo bueno de escribir ejemplos de escritura lo que también me gusta es que te va comparando tipos de escritura de adoptores bastante más antiguos a por ejemplo de Otaka Rowling luego te explica los tipos de textos los personajes que tienes que adaptar a la hora de escribir esto os lo comentaré ahora porque me ha cambiado la manera de escribir y bueno un montón de cosas útiles que va bien saber como veréis he ido subrayando el libro no me siento mal por hacer eso no porque los libros didácticos como son los del cole o estos libros que utilizo para aprender y que luego hago apuntes o hago cosas a partir de estos libros para mi son como una herramienta y no me importa subrayarlos los de lectura nunca he subrayado el libro pero estos en cambio sí porque son pues eso herramientas útiles para mi y no me duele hacerlo entonces lo que os quería comentar el tema de los personajes es esto nunca pero nunca lo había oído lo estoy buscando está el capítulo 5 y dice los 5 personajes del proceso de escritura entonces comienza explicándote que son 5 fases por las cuales pasa un autor y en plan cuando estás en una solo puedes estar en una y una vez pasas a la siguiente no puedes volver atrás y veréis por qué la primera fase o el primer personaje es el buscador de preciosidades que es digamos el que va pillando todas las inspiraciones que pueda lo que os he comentado antes cualquier chorrada os lo apuntáis porque puede servir cuando estás intentando crear una historia nueva pues vas buscando inspiración vas buscando cosas estás en la fase esta de búsqueda ¿no? vale una vez ya tienes una idea en la cual quieres trabajar pasas a la fase o al personaje de el estratega que el estratega es básicamente el que coge esa idea y la trabaja y hace como todo un guion toda una estructura y planifica todo lo que luego escribirás o sea en este momento es en el que organizas pues tu cronología de la novela qué va a pasar los personajes buscas toda la información que te acaba de faltar todo todo bien planificas a tope toda la historia o sea tenerlo todo todos los detalles todos los cabos atados para luego una vez que tienes hecho bien ese trabajo ya no vas a poder volver atrás pasas a el personaje o la etapa o la fase del escritor que ahí ya es donde coges tu guion y te pones a escribir como si no hubiera mañana y escribes y escribes y escribes una vez has acabado de escribir pasas a la cuarta fase o personaje que es el asistente editorial quien se encarga de leer de manera crítica la historia y corregir tienes que revisar pues ortografía estilo todas estas cosas y dejar el texto es el que se encarga de pulir el texto pero tienes que hacerlo como si fueras otra persona porque si no empiezas otra vez a trabajar como el escritor y es algo que no se debe hacer y yo he pecado de esto así de veces o sea es que por eso sé que no consigo acabar la novela que tengo ahora porque hice bien mi trabajo de estratega pero no lo acabé entonces ahora estoy pecando de eso y si seguís los vlogs en el canal de vlogs me habéis visto reorganizar con patrito la novela y no veas la de faena que tengo ahora para volver a reescribir capítulos y capítulos después del asistente editorial que es el que se encarga de corregir y demás pasamos ya al último que sería el divulgador que es digamos un poco publicista el que se encarga de hacer llegar a los demás el trabajo que has hecho tienes que pues publicitar promocionar tu trabajo haberme leído este libro con esto y con algunas otras cosas que tiene dentro me ha cambiado mucho como os decía la forma de escribir porque como he pecado bueno he sido un poco idiota en muchas cosas porque con la novela que estoy trabajando ahora he tenido que reorganizar muchas cosas hay ahora cosas que no cuadran ¿por qué? porque me lancé a escribir pero bueno fue porque empecé el nanorraimo pero bueno que ahora tengo bastante más trabajo del que tendría si hubiera hecho todo bien desde el principio pero no conocía esto así que os lo recomiendo mucho ya por último os hablaré de una de una editorial que es la editorial Alba que tienen varios cuadernillos de estos que tienen un montón de cosas diferentes soy muy fan quiero ya tengo una wishlist de estos cuadernillos muy larga y dos de los que tengo en cuanto a escribir tengo los secretos de la creatividad técnicas para potenciar la imaginación evitar los bloqueos y plasmar ideas son cuadernillos que también son bastante cortitos son baratos creo que valen unos 12 euros este también está enfocado bastante en la inspiración porque ya os dije que sofrí algunos bloqueos en su momento y me compré estos y luego estoy ahora leyéndome este que este no me lo había leído aún que es el más reciente que me he comprado ¿cómo escribir diálogos? el arte de desarrollar el diálogo en la novela o el cuento y voy nada me lo empecé el otro día este también lo voy subrayando con azulito y voy marcándome páginas con cosas que sé que voy a volver atrás y la verdad es que una cosa que me cuesta mucho a la hora de escribir son los diálogos porque tengo la sensación cuando yo me lo leo de que yo sí entiendo quién habla porque sé que soy yo la que estoy escribiéndolo pero que luego los demás no lo van a entender y bueno me hago la picha un lío con estas cosas entonces ahora que estoy recorrigiendo la novela pues me estoy leyendo esto para corregir de paso todos los diálogos y hacerlos bastante bien porque además tiene un montón de ejemplos un montón de trucos pues para que los diálogos sean más llevaderos sean más dinámicos darle un toque darle efecto yo que sé molan un montón y ya os digo que tengo como cuatro o cinco libros más de estos por comprarme en una wishlist que tengo en el bullet journal que de hecho mira os la voy a enseñar porque es que es tremendamente larga la de ¿vale? todos estos libros todos estos son libros que me quiero comprar que son relacionados pues con la escritura o con cosas de creatividad como por ejemplo el camino del artista como escribir correctamente para escribir una novela como crear edición bueno sí mi locura con la escritura pero es una cosa que me encanta que disfruto un montón haciendo y que espero que pueda seguir haciendo así como un poco semi profesionalmente si algún día consigo publicar mi novela y bueno primero acabarla vale voy a dejar el vídeo aquí he estado charlando un montón de rato el vídeo dura como 25 minutos espero no morir meditándolo y espero que os haya servido o os haya gustado os dejo abajo en la cajita de información los links de los libros de las webs y cosas que utilizo pues para escribir recursos y cosas diferentes y nada que espero que os haya gustado el vídeo dejadme abajo en los comentarios más sugerencias para vídeos de hablemos sobre temas que queráis que echarle o lo que sea alguno me ha propuesto que haga un hablemos sobre los perros y creo que también grabaré uno de esos próximamente así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Adiós!